Mi hijo estaría ahora con nosotros. Buenos días. El día de hoy es un día digno de celebración. De orgullo por lo ya recorrido y de entusiasmo por todo lo que vendrá. Ahora, hemos pasado a convertirnos en la empresa que hoy por hoy lidera el crecimiento económico que viene experimentando nuestro país. Lamentablemente, ya no formo parte de ese futuro. El día de hoy, y para la tranquilidad de mi amada esposa, me alejo oficialmente de nuestra gran compañía. Han sido años hermosísimos, de aprendizaje, de crecimiento. Y no crean que es una crisis existencial de los 50. Y menos un tema de salud. Es el momento de vivir. Y por eso doy un paso al costado y me quedo tranquilo. Y contento, porque sé que ustedes van a quedar en muy buenas manos. Y esas manos... Son... Las de mi hijo Pablo. Manito, te lo mereces. Gracias. Vaya, felicidad. Pablo, te lo mereces. Felicitaciones. Gracias. Pablito, querido. ¿Qué tal? Gracias. ¿Y? Bien, bien. Gracias. Recuerdo que mi tío no dejaba de mandarte a hacer cosas. Desde que eras chiquitito, parecías un ratoncito yendo de aquí para allá. La única manera de mantenerlo tranquilo para que tu padre pueda trabajar. Porque debes haber sido un niño bien pesado. Un poco. Imagínate lo que podría pasar con un chico que no tenía amigos. El juguete favorito que tenía era la fotocopiadora. No, eras un chico hermoso. Bueno, no sé, pero has nacido para esto. Estoy muy orgullosa de ti, hermanito. Gracias. Todos, todos lo estamos. Aunque siga siendo un pesado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y nosotros tenemos a un pequeño llorando en casa sin saber dónde están los pesados de sus papás. Así que es hora de despedirse. Préstamelo un ratito, por favor. Pero solo si me lo devuelves. Por supuesto. Bueno, por favor, yo los quiero a todititos puntuales en la casa, ¿sí? Para la cena de celebración. Quiero ver a mi nieto. Vamos, vamos. Nos acompaño. Te espero. Sí, nos vemos. ¿Qué pasa? ¿Tienes lo que te pedí? Pensé que te hubieras olvidado, Pablo. Una buena idea. Lo necesito. Es provisional, Lito, por favor. ¿Lo tienes en el auto? No, no. Lo vamos a tener en el auto. O sea, me lo van a dar hoy. Ya. Gracias. ¿Te parece si nos vemos a las siete en la oficina? A las siete estaré en la oficina, señor director. Ya. Puntual, por favor, ¿ya? Y además también hay que hablar de otras cosas. Sí. Sí. Pablo. ¿Estás seguro? Oye, Lito. Lito. Ven, Causa, ven. Oh, Causa, ven. ¿Qué pasa? ¿Saliste? ¿No quieres visitar a la gente? Raúl, no sabía que seguías por acá. Ah, no sabías. No sabías. ¿Qué pasó? ¿Te quemaron el cerebro a la cana? ¿O qué? ¿Qué pasa, Raúl? Puede ser, ¿no? Puede ser que te hayan quemado el cerebro. Para que no te acuerdes los amigos. Sobre todo lo que les debes. Mira, Raúl. Mira, Raúl, nada, compadre. Yo quiero mi fierro, Lito. El fierro que te di. O es que a Caso no te acuerdas. ¿La trajiste? ¿La trajiste? Claro, pues. Eso fue hace 15 años. Cuando pasó lo que pasó, la policía me quitó el arma. Eso no es mi problema, Lito. Eso no es mi problema. Mira. Vamos a hacer algo bonito, Causa. Escucha, Lito. Tú siempre me has caído bien. Y la firme. Me da gusto que hayas salido de cana. Yo te voy a esperar. Hasta que consigas un billete. ¿De acuerdo? Sí. Está bien. Nos estamos entendiendo, entonces. Pero sí te voy a decir algo. Espero que no me falles. No me falles. Porque si no, tú ya sabes. Así que arranca, compadre. Arranca. Arranca. ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilos, 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 tranquilos ¿Qué pasó?